Willy, no me des la espalda cuando te hablo Pero que espalda, que ni que espalda Eso es muy de madre, eh Si, si, por eso cuando te he visto de espalda Digo, voy a empezar ahora, que va a flipar Bueno chicos, estamos de vuelta En un mapa de Lucky Blocks, Willy no te pongas Mi arma, bueno si, póntela, póntela Ponte mi cabeza también, póntela, póntela, esa, esa Tú póntela, póntela, estamos en Un Lucky Blocks y vamos a jugar Unos nuevos Lucky Blocks, como estáis viendo Jugamos los Lucky Blocks Arcoiris Diréis, madre mía locura, si efectivamente Madre mía locura, vamos a ver Quien nos ha hecho el mapita Y empezamos, que Willy siempre ya sabéis como es el Sabes que va Es que cuando siento la suerte no tengo que esperar No puedo esperar más tiempo Te entiendo Willy, te entiendo, es lo que me pasa a mi Ahora mismo, todos los días que juego Lucky Blocks Pero bueno, hola espero que les guste Sobre todo Trotutax Diréis, que es eso, ahora lo veréis Saludos atentamente señor hojas O es rojas y negate No se exactamente porque ese R puede ser señor Ahí tenéis a Trotutax, es Trotuman Con la, bueno Mi esmeralda que tengo yo en el centro Y mi casco, un tipo así de cabecita Que está bastante guay Y mientras tanto Willy pues ahí está dándose vueltas Vamos a equiparnos nosotros Con su armadura Y con su cabeza Diréis, madre mía ¿Te puedes armar con su cabeza? Sí Yo sí Cuidado porque Vas a tener la suerte del Gran Rex Ajá, ajá La suerte del Gran Rex Uy chaval, casi Tú Willy He pillado el de aquí Me pensaba que iba a morir Y me voy a decir De madre mía la suerte del Gran Rex Empieza bien Pero bueno Estos Lucky Blocks Tienen un montón de cosas nuevas Estoy en un agujero Dice Jen Bueno Pues vale Jen No te preocupes Ahí te quedas en el agujero Sabes Y tienen muchas cositas nuevas Como he dicho Atentos Esmeraldas Ojo que me caigo Ojo que me caigo Atentos Willy ¿Qué te ha tocado? Un horno Chaval, te veía el bloque de color rosa tío Yo también, también Pero eso no se veía lo que Digo locura Vale, tengo Me ha tocado Me han dado un disco de música Van a tocar cositas nuevas Que vais a ver que están Bastante interesantes ¿Qué pasa Willy? Madre mía Tengo aquí Pantalones especiales Voy a ser Willyrex en plan rockero ¿Y esto? Una araña, una araña colega Es Ben Es amiga No te ataca A ver, a ver si te pego yo ¿Qué pasa? Pues nada, tampoco Vale, mía Menuda araña, macho Además vale no tener Una araña ¡Oh! 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 ¡Willy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Willy, wey! ¿Pero este no es el jefe? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Vale, vámonos ¡Qué leches, tío! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué es esto, tío? Madre mía, Luno A la suerte no la puedes engañar, eh Lo que me ha dado, me ha dado de todo Todo lo que hay en Minecraft Venga, hasta luego Hasta luego, jefe Mira lo que me ha dado, mira lo que me ha dado a mí Hasta luego, jefe ¿Qué te ha dado? ¡Oh! ¡Lol! Gemas para hacer cosas en plan Debe ser de la leche ¡Hala, la gema! ¡Lol! ¡Qué guapa, chaval! Yo rompe esto por mí Que me ha dado fatiga de minero, macho ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No me lo creo ¡Ah! Pero qué haces, venga, solo Tío, se va solo Menudo, menudo pone como... Necesito que rompan las cosas por mí, Fran Menudo... Sí, claro, hombre No te digo Muérete O sea, pero, a ver Venga, Willy, muere No, no Yo voy a estar a tope O me lleves a romperlo Esperamos a que se rompa ¿En serio? Venga, va Que no te cuenta como muérete Tírate Es que no puedes matar, Fran Soy inmortal Vale, tírate Tírate Que no te cuenta como muérete Tírate Sí, que no pasa nada, hombre Así vuelves y no tienes fatiga Si las cosas no las pierdes ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya está, venga, va Vale, ves Rómpelo ¡Hola! ¿Qué? Mira, me ha dado un super salto ¡Ah, sí! Allí arriba, allí arriba tienes un templo ¡Cógelo! Si lo hubieses roto tú Te lo hubieses dado a ti Porque no lo quiero Tira, rompe Tira para arriba Uy, por favor Uy, por favor ¡Vamos! Ahí está ¿Qué te ha tocado? ¡No flees! ¿Un Enderman por aquí? No pasa nada ¡Uh! 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 Necesito flechas A toda costa, tío A toda costa Necesito flechas Importante ¡Flechas! Pasillo 3 Vale, si veas lo que me está tocando aquí, Fran Fliparías ¡Oh, lol, lol! ¡Oh! ¡Mi hermano, Willy! ¿Mi hermano? ¡No me lo tires! ¡No me lo... ¡Willy! ¡Willy! ¡Madre mía! ¡Qué caro me estoy grabando! ¡Uy! ¡Hasta luego! ¿Pero qué haces? ¿Cómo no es así, tío? ¡Has matado a mi hermano, Willy! No, no, no Era tu doble ¡Era mi hermano! ¡Era mi hermano! ¡Vaya, Stacks, brother! ¿Venden la poción? ¡Qué mala gente, chaval! ¡Alucina qué pedazo mala gente, tío! ¡De verdad, eh! ¿Crees que voy a tener mal karma? ¡Hombre! Si te cargas a mi hermano ¿A ti qué te parece? ¡No, por favor! ¡No, por favor, tío! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Eso es por llevarme la contraria! ¡No, tío! ¿Pero qué es eso? ¿Que te persigue hasta la muerte o cómo? ¡Viene a por mí, tío! ¡Los TNTs! ¡Mío, qué he hecho el día de hoy! ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Oye, oye, compañeros, que no veo ahí el 2 Me cago en ti, Willy 20 veces, me cago ¡Ay, mira! Esto te protege del veneno Pero si te he visto que te estaba dando veneno ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lamentable! ¡Cómo me compensa todo, eh! Sí, sí Mira, me dame esmeralda ¡Qué justa es la vida! ¡Qué justa! ¡Hola, hola, hola! ¡Y una pechura de la fortuna! ¡Madre mía, no pares! ¡Uh, toma una paga! ¿Ojo que sabes que va a ser lo siguiente? Atentos, ¿qué va a ser lo siguiente? La justicia de la vida La justicia de la vida me dice que este va a ser mi día ¡Allá voy! ¡Pah! La justicia... O sea, si el día de hoy yo pierdo esta partida Puedo decir que la justicia no existe ¿Pero qué me estás contando? ¡Oh, no! Sube, sube, sube Hasta la nube ¿Esto qué es, tío? Lo bueno es que abajo tengo agua y puedo saltar si llego arriba Y trepa, que trepa, que trepa, que trepa Y dale, que dale, que dale, que dale Y tira el Anderpere parguela Y vuelve a caer para abajo Y trepa, que dale, que vale, que vamos Menudo pringado ¿A dónde estamos yendo? Pero que no vengas tú a mí Tu Willy, aparta de aquí, tío Me siento muy extraño viendo tu cabeza Siendo yo y tú abajo mía, ¿sabes? Siendo mi cabeza ¿Me entiendes? La escalera es interminable Oye, cuando bajemos de aquí Cuenta muerte si la liamos, ¿eh? Sí, sí, sí Cuenta, cuenta ¡Ah! ¡Willy! Te puse a hacer TP, te puse a hacer TP ¡Estoy arriba, compañero! Un cofre que no he abierto, ¿eh? A TP No lo he abierto ¡No! ¡No! No, vale, yo caigo al agua Me da igual Ahí se queda el cofre No Es más ¡Tío, se ha teletransportado! Vale, espérate ¿Qué teletransportado si me has tirado tú? Si te has hecho TP Si te has hecho TP Voy a ver qué hay arriba, espérate ¿Te has hecho TP a dónde? ¿Qué dices? Por curiosidad Pero si te... Lo he visto en el chat ¿Qué dices? ¿Te has hecho TP tú a mí? ¿Qué te has hecho TP a mí? ¿Pero qué? ¿Pero cómo voy a hacer TP a ti si no lo pueden echar? ¿Has caído en el agua entonces? Claro Madre mía Esto simplemente... O sea, no lo voy a coger porque no hubiese vuelto a subir Pero era simplemente por curiosidad, ¿sabes? Porque como estoy en creativo Era por curiosidad más que nada Está lleno de caca Tendrás que verlo en el vídeo Si no te lo crees ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Otra más, tío! Pero ¿cómo es tan injusta la vida? En serio, me estoy hinchando, Fran Esto lo único que hace es que... ¡Jajajajaja! ¡Qué buena suerte, Fran! Es que a lo mejor yo me he portado mal Entonces intenta castigarme a mí Pero como tienes tú todo, ¿sabes? Atenta a mi inventario, ¿eh? Creo que llevo tres, no lo sé Mira, 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 por favor, por favor, por favor No me lo creo, tío No me lo estoy creyendo Nada, no pasa nada ¿Vale? ¿Me voy a dejar un bloquecito? ¡Jajajaja! Eran bombas ¿Qué era ese? ¿Viste una flotilla así? Digo, ¿qué es eso? ¿Se ha actuado con una cara mirándolo? Me he quedado mirándolo y me he dicho, ¿qué es esto? O sea, eran bombas, tío Eran bombas, me han bombeado No me lo creo, tío Que tú no te lo crees, que tú no te lo crees No, no me lo creo Ah, muy bien Me he faltado por el que él no se lo crea Ojo Este es lo que es ¡Ah, qué suerte! ¡Qué suerte, claro, hombre! ¿Cómo vas a flotar? Debe caer más diamantes en la mano Esto es una broma, tío Es que esto es una broma, te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, es imposible tener más mala fuente Es que no se puede, Willy No se puede tener más... No, es que no O sea, no se puede tener peor fuente ¡Hame caso! ¡Oh, oh, oh! No puede ser, o sea, es que no No lo entiendo, tío De verdad te lo digo Quita esto, ponlo en pifo ya Vale Yo no voy a morir Ponlo en pifo Y de día, de día y quité Joder, la lluvia la quito yo, tío ¿Qué está pasando tú? No me da tiempo a decirte lo que hay que hacer, ¿eh? Vale ¿Qué ganas tengo de que se termine el día de hoy? De verdad Bloque Un pico Madre mía Se te estaba yendo todo, ¿no? Un pico bueno, Willy No me lo creo Aún nos faltaron el guay Ahí, es que sí ¿Qué puedes picar con eso? Tu cabeza Ah, Stone Destroyer Destructor de piedra El Destroyer como el de... Ojo, espérate Eso no es piedra, eso es bedrock Ojo, ojo, ojo ¡Pah! Ya lo sé, ya lo sé ¿Y este quién es? ¿What the fuck? Ese es el mago, o tamarín Acepta ya, clic derecho, clic derecho, clic derecho, clic derecho Rápido, rápido, rápido ¿Pero qué me estás contando? Ultimate Power Maze ¡Qué locura, oye! Podéis hacer TP, ya se ha ido Es que es flipante, tío Es que es... ¡Pero si sigue ahí con el palo! Da igual, da igual Rompo el mío, rompo el mío ¡Holo! Nada, tranquilo, compañero ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Perfecto El de la derecha es el mío El que quieras Venga, rompe Si eliges lo que hay aquí Ah, que... ¿Cuántas veces has muerto? Ninguna Vete a tomar por saco por ahí ¡Eh! ¡Pero qué trameros! ¡Qué falsedad! ¡Y no muere! ¡Eh! ¡Pram, pam, 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 pam! ¡Pram, pam, 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 pam ¡Gracias!